Vamos a ver la forma de indicativo de un verbo de la primera conjugación. En español hay tres conjugaciones. Primera, segunda y tercera. La primera son los verbos que terminan en ar. La segunda son los verbos que terminan en er. Y la tercera son los verbos que terminan en ir. Ar. Ar, er, ir. Como las vocales. Ar, er, ir. Ar, er, ir. Entonces vamos a empezar poquito a poco y a mí me gusta ponerlo en este orden. Pongo primero el presente que va en medio. El presente indica cosas que estamos haciendo ahora mismo. ¿Vale? O que hacemos habitualmente. Por ejemplo, si yo digo yo salto quiere decir o que yo salto ahora mismo que estoy saltando ahora mismo o que yo voy a saltar habitualmente. Por ejemplo, yo salto a caballo. ¿Vale? Que voy a montarme en caballo y lo hago todas las semanas o todos los días o una cosa que yo hago habitualmente. Yo salto. Tú saltas. Tú y yo sabes que en español hay una raíz que es el verbo. Si pongo el verbo saltar tengo aquí la raíz que es salt y la terminación de infinitivo. La raíz se mantiene ¿Vale? En los verbos regulares y lo otro en lo que cambia. ¿Vale? En los regulares no cambia la raíz. Yo salto. Tú saltas. Él o ella salta. Nosotros saltamos. ¿Se te lo sabe? Sí. Nosotros saltáis. Bien. Yo de todas formas lo voy a escribir. Pues ya que estamos. Saltáis que lleva tilde en la A ellos saltan. ¿Has dado los dictongos y eso? No, ¿no? Ya lo iremos viendo. ¿Vale? La acentuación y todas las cosas. Pero que sepa que esto lleva tilde aquí. Yo salto. Tú saltas. Él salta. Nosotros saltamos. Vosotros saltáis. Ellos saltan. ¿Vale? La raíz se mantiene igual. ¿Tú cómo te aprendes esto? ¿Cómo te lo aprendes? ¿Cómo? ¿De memoria? No de memoria. Por ejemplo, leo libros y hacen algunos ejercicios en el internet. Pero no... Mejor con esta forma para dejarme. Yo aprendo mediante ejemplos. Por ejemplo, en inglés yo me hago la tabla y me aprendo esa tabla. Y si me ponen otro verbo parecido uso la misma tabla. Las terminaciones son iguales. ¿Vale? Entonces, yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos, nosotros saltamos, nosotros saltamos, nosotros saltamos. Eso es algo que estás haciendo ahora o algo que haces habitualmente. Que lo haces todos los días. Otro verbo de la primera conjugación. Hablar. Yo hablo. Yo hablo por la radio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estás hablando ahora mismo? No. Puedes hablar, yo que sé, tener un programa en la radio y hablar una vez a la semana. Pero eso quiere decir que tú hablas por la radio habitualmente. Es algo normal. Toda la semana o todos los días o todos los meses lo haces. Y para eso se usa el presente simple. ¿Vale? Para mí es más fácil seguir con el futuro. Me parece que es más fácil. ¿Vale? El futuro es lo que voy a hacer mañana. Y es yo saltaré ¿Cómo, cómo? Yo saltaré. Tú saltarás. Tú saltarás. Él saltará. Él saltará. Nosotros saltaremos. Nosotros saltaremos. ¿Cómo, cómo, cómo? Adiché. Nosotros saltaremos. Dice he. E saltaré. Saltaré. No. Dice he. E. Saltaré. Eso. Saltaremos. Nosotros saltaréis. Saltaréis. ellos saltarán. 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 ¿Vale? Te lo sabe también. Esto es lo que vas a hacer mañana. Yo le digo a los niños. Tú piensa lo que vas a hacer mañana. Yo mañana salto. No. Yo mañana saltaré. Saltarás. Saltarás. Y luego viene el condicional. El condicional. Es el que digo yo que lo vas a hacer si te pagan dinero. Yo saltaría si me dieran dinero. Pero como no me dan dinero no salto. Yo saltaría. Pero tiene una condición. ¿Mmm? ¿Se llama el futuro condicional? No. ¿Se llama condicional nada más? No. Es condicional simple. Aquí pone condicional. A los niños para no liarlo le ponen condicional y ya está. Y termina en IA. Yo saltaría si me pagaras. Pero como no me paga no salto. Esto es seguro que voy a saltar. Pero esto depende. Yo saltaría. Tú saltarías. Él saltaría. Nosotros saltaríamos. Vosotros saltaríais. Que lleva tilde. Y ellos saltarían. ¿Vale? El condicional se usa cuando lo haces si hay una condición. Por ejemplo si me dieran 10.000 euros yo saltaría en paracaídas. Esta es la condición. ¿Vale? Si te dan 10.000 euros que no te los dan por no. La diferencia con yo saltaré en paracaídas es que aquí vas a saltar te den 10.000 euros o no te los den. ¿Vale? Esto lo vas a hacer seguro pero esto no esto es una condición. Yo saltaría en paracaídas pero para que yo salte me tienen que dar 10.000 euros. Y aquí vas a saltar seguro. Seguro. Te lo quita nadie. Y luego hay dos pasados a ver la diferencia El pretérito imperfecto simple no, pero esto va a quedar claro No imperfecto Y luego está el pretérito perfecto simple A ver qué diferencia hay entre los dos Bueno, primero la forma El imperfecto termina en ABA Yo saltaba Tú saltabas Él saltaba Nosotros saltábamos Vosotros saltabais Ellos saltabas Ellos saltaban ¿Vale? Está aquí bien Fácil Sabes cómo Ahora vamos a ver cómo se usa Este termina en E Yo salté Tú saltaste Él saltó Nosotros saltamos Vosotros saltasteis Y ellos saltaron Fíjate que aquí La misma forma Saltamos y saltamos Igual que en presente Qué fuerte me parece Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Qué diferencia? Pues que este es imperfecto Perfecto Y este es perfecto Imperfecto quiere decir que la acción todavía no ha finalizado Y perfecto quiere decir que la acción ya ha terminado Un ejemplo Mientras Yo saltaba Él Jugaba Por ejemplo ¿Vale? Yo saltaba Él jugaba Son dos cosas que se están dando a la vez Yo salto y tú juegas Sigue jugando Sí Los dos están jugando Pero Vamos a poner Algo Bruto Él me disparó ¿Sabes lo que es disparar? Sí Más o menos No me dispara Si me da me mata Si no No Cuando yo saltaba Él me disparó ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy haciendo algo Y yo estaba saltando Yo saltaba Me dice que estoy en una cama elástica ¿Sabes lo que es una cama elástica? Que está saltando ¿Así? Y él me dispara Esto Interrumpe a esto ¿Vale? Como interrumpe Esto se pone en pretérito Perfecto Simple Esto terminó Disparó ¡Pum! Se acabó Y esto Se estaba produciendo en el tiempo Si hacemos una línea Tú tienes aquí el presente Bueno pues el imperfecto es una cosa así Saltaba ¿Vale? Y en un momento determinado Él me disparó Pero esto es un punto del tiempo Un punto Esto es imperfecto Se produce durante un tiempo Y esto lo interrumpe Pero solo ocurre una vez Disparó ¡Pum! Ya está Aquí está el imperfecto que no ha terminado Se produce durante un tiempo y el perfecto se produce y termina la acción Disparó La diferencia Después está el presente Porque estos dos son pasados Pero la diferencia en que este es imperfecto es algo que se estuvo produciendo Mientras yo saltaba él jugaba Pero no te está diciendo si terminó alguno Ninguno terminó Los dos Uno estaba saltando y el otro estaba jugando Pero aquí Yo salto No Yo saltaba Yo estaba saltando Saltaba y saltaba y saltaba Y llega algo Me dispara ¡Pum! Me muero y ya no puedo saltar más Lo interrumpe Este Interrumpe Este Y es algo que ocurre una vez nada más Me dispara una vez ¡Pum! Y se acabó Y ya está terminado Mientras que salta yo puedo seguir saltando un rato Salto y salto y salto dispara no dispara ¡Pum! Se acabó Otro ejemplo ¿A dónde lo meto? Cuando me duchaba Alguien llamó a la puerta Me duchaba es algo que dura un tiempo ¿Vale? Es imperfecto Cuando me duchaba me estaba me estaba duchando Alguien llamó Termina Este Perfecto Simple Terminado Llama a la puerta e interrumpe a este Entonces Me duchaba es algo imperfecto que dura un tiempo en el pasado y algo lo interrumpe Por ejemplo que te llaman que te disparan o que Esto va en pretito perfecto Y esto va en pretito imperfecto Y ahora te voy a liar ya del todo Cuando me duché Alguien llamó a la puerta A ver ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Alguien llamó a la puerta Pues la diferencia es que en esta te duchas Ya has terminado de ducharte y entonces alguien llama Cuando me duché alguien llamó Primero termina la ducha ya he salido de la ducha y entonces alguien llama Aquí no aquí estoy debajo del agua Cuando me duchaba estoy debajo del agua y entonces alguien llama Cuando me duché ya he terminado de ducharme ya me he secado estoy me duché y justo cuando terminé ya he salido del baño lo dejas a todo me llama Entonces esta acción es perfecta porque ya está terminada ¿Vale? Cuando está terminada se usa el presente el pasado perfecto el pasado perfecto el presente perfecto pero cuando no está terminada se usa el imperfecto Yo saltaba yo me duchaba y de pronto algo la interrumpe perfecto lo dejas a y de pronto lo dejas a y ¡Gracias!